En el negro azabache de tu blonda cabellera En el rojo escarlata de tu boca tan divina Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma la esperanza perdida Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que si que me quieres, dime que si que me amas Dime que si tus besos tan dulces serán para mi Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz Música Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Música Dime que si que me quieres, dime que si que me amas Dime que si tus besos tan dulces serán para mi Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz Música 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 Música